Hola mis amigos de Training Time, les traigo una propuesta tan linda, bueno ustedes ya saben que yo soy rockera, entonces la verdad que estoy al lado de dos rockeros, un productor que está apoyando al rock nacional y que me encanta, y dos amigos. Así que voy a presentarlos y ya les voy a contar todo. Estoy acá con el productor Ariel Discala, por un lado, y por el otro lado con el Papa Charlie, que el que no lo conoce, no conoce la Argentina o el mundo, qué sé yo, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar con el productor y le vamos a contar lo que se viene el 28 de abril en la ciudad de Mar del Plata, algo bien distinto, a ver. Hola Eleanor, ¿cómo te va? Un gusto estar acá con vos. Empezamos con unas recitales que van a ser acá en el Teatro de la Campana, Rivadavia y Corrientes. Entonces, vamos a hacer lo que son recitales temáticos, ¿qué quiere decir esto? Arrancamos el 28 de abril con Box Day a las 22 horas, ¿y por qué temáticos? Porque lo que vamos a hacer es algo que en Mar del Plata no se viene haciendo, ¿bien? De los cuales son recitales interactivos. ¿Por qué íntimo interactivo? La idea es que el público participe con la banda, o sea, los fanáticos pare la banda cada dos o tres temas, si Box Day pare, Willy Quiroga pare dos o tres temas y el público le puede hacer preguntas a la banda, de fanáticos, ¿no? Sí, está buenísimo. O sea, cosas que no se hacen en Mar del Plata y que creo que tampoco se están haciendo en Buenos Aires. Le damos esta temática porque al ser un lugar chico de 300 personas, 350 personas, el lugar se presta para que sea un íntimo interactivo. Entonces, a lo que vamos a decir, hacemos tres canciones para la banda, el fanático le puede hacer la pregunta a sus ídolos de siempre y se sienten más cerca de lo que es su banda de toda la vida. Y lo que vamos a alargar es una vez por mes un show importante en el Teatro de la Campana con una banda importante y arrancamos este 28 de abril con Box Day, ¿bien? La verdad que la propuesta me encantó desde que nos contaste, es algo distinto y para los fanáticos o para la gente que le gusta el rock nacional empezar a volver a tener ese contacto con las bandas que todos seguíamos está buenísima, ¿no? Sí, la idea es algo nuevo que en realidad lo inventó él a esto, pero me parece muy importante lo que él propone. Y es novedoso, es decir, uno siempre iba a ver a la banda y estabas allá atrás y terminaba el recitado y te ibas, ahora podés hablar con ellos. Eso está buenísimo para uno que es fanático o que lo siguió o que está viejo como yo que quiere hablar con ellos, ¿viste? ¿Me entendés? Así. A ver cómo estás vos, le dice. Bueno, es algo que se está usando a nivel internacional. Así que vas a ser un pionero de esto, ¿no? Sí, lo bueno de todo esto es que cuando se nos surge la idea con Charly, a mí Torri Palenzuela que le mando un gran abrazo y gracias por confiar en mí, él me dice tenés el teatro de la campana a tu disposición, manejalo y hacés lo que vos quieras dentro de las posibilidades de un teatro, ¿bien? A mí se me habían ocurrido infantiles, se me habían ocurrido tributos, pero acá Mar del Plata está lleno de tributos. Y es decir, volvemos a algo más de lo mismo. Entonces, trayendo una banda importante por mes, por ejemplo, el mes que viene seguramente sea la Mississippi, estamos ahí terminando de negociar, lo que hacemos es que sea pleno centro de Mar del Plata, Rivadavia y Corrientes, donde sabemos que se apagan todas las luces en invierno acá, ¿me entendés? Entonces, bueno, le damos una alternativa céntrica a la gente, un teatro lindo, que sea un show íntimo y con las bandas que a ellos, a la gente les gusta, porque puede ser Miguel Mateos, puede ser Rata Blanca, ahí Charly me está ahí llamando a todos para ver qué es lo que podemos hacer. Y de acá hasta diciembre, que arranque otra vez lo que es el teatro, con lo que es el espectáculo nacional, tengamos nuestro espacio marplatense para lo que son bandas, ¿sí? Y después vamos a hacer infantiles también, otra idea que se me ocurrió, que también tiene mucho que ver Charly, que vamos a hacer lo que es Amos de las Galaxias, vamos a hacer Amos de las Galaxias. Sí, bueno, es una idea también de él, ¿no? Porque tampoco se van a hacer todos los laureles. Claro, no le pongas todos los laureles, eso te iba a decir, ¿no? No, los laureles de él no, pero es una idea de él, me lo dijo, y como yo tengo la mayoría, tengo como 15 muñecos de, en realidad, La Guerra de las Galaxias, en tamaño natural, ¿sí? Son más que los originales, en una palabra. Y bueno, a él se le ocurrió de hacer un teatro y vamos para adelante. Otra de las cosas que anoche me dijeron el señor y el otro que está acá atrás que no quiere salir en la tele o en la entrevista. Se llama Mariano, no digas nada. Mariano, señor, alias Murdoch. De volver a abrir el bar que tenía yo, ¿no? Que estaba en la costa, que creo que vos lo conociste. Y bueno, vamos a ver qué hacemos con eso, pero estamos ahí, estamos ahí también. Bueno, nosotros queremos, ¿eh? Sí, hay mucha gente que no quería era yo, porque ya estoy viejo, ¿viste? A las 10 de la noche me agarra sueño. Ese es el problema, lo vas a tener que abrir temprano para que todos nos vayamos a contar temprano. De 8 a 8 de la mañana que quieran ir, hasta las 8 de la noche. No, eso sería lo nuevo, vamos, que puede venir. No, la verdad que me encantó la idea para todos los amantes del rock nacional y para los que no conocieron y dicen el rock, ¿no? Y que no vivieron eso, yo creo que siempre vamos a decir que van a venir los más grandes, ¿no? Porque son los que cuando le digan los nombres de las bandas, al toque van a decir, ¡uy, quiero ir! Ahí estamos también, porque ya más o menos tenemos cerrado la Mississippi para el mes que viene, pero tenía Salito también, ¿no? Nito Nevia. Nito Nevia. Rivadavia 23, 32, el valor de la entrada va a ser de 400 pesos, va a ser una entrada plana, va a ser una entrada barata y plana para tener la posibilidad de que todos vengan a verlos. Y lo bueno que va a ser, va a ser por orden de llegada. Vamos a estar controlando la puerta, va a ser netamente familiar, porque estuvimos haciendo conclusiones, o sea, perdón, un estudio de mercado y nos lleva a que va a ser muy familiar, donde van a ir gente grande y chicos que quieren conocer por primera vez lo que fue Voxet. Varia generación. Varia generación. A mí me pasó una vez con Papo eso. Cuando lo traje a Papo eran cuatro generaciones, venía el abuelo, el nietito, el otro, no sé qué más, eran cuatro, así eran todos. Y fue bárbaro, hasta las cuatro y media de la mañana no quería parar de tocar a Papo. Bueno, es que en sí el rock nacional siempre fue familiar. Fue familiar. Entonces, ahora va a ser más familiar porque es como que hay varios y el que ya te digo, lo ve solamente por televisión, hoy lo va a ver de otra manera. Así que es algo re lindo. Estamos hablando que esto va a ser en la ciudad de Mar del Plata, pleno centro. La calle Rivadavia, que es tan famosa. Sí. Así que, no sé, ¿qué más les tengo que preguntar para que la gente se entere? Ah, sí, las anticipadas. Las anticipadas. Las anticipadas, empiezan a la venta este lunes, ¿sí? Estamos hablando que hoy es 16, lunes 16. A partir de las 18 horas ya empezamos en el teatro las anticipadas. Lo tenemos a Mariano que trabaja con nosotros en la parte comercial que el lunes empieza a vender lo que es la publicidad para el evento. ¿Qué vamos a hacer con esa publicidad? Además de captar clientes, porque son clientes, lo que vamos a hacer a todas las personas que vengan es darle un souvenir. ¿Qué quiere decir un souvenir? Vamos a hacer un librito con una biografía de la banda, con la firma de Willy Quiroga para decir, estuve. Vamos a hacer la filmación en YouTube para ese evento específicamente, del íntimo interactivo, electroacústico, como lo van a hacer. O sea que le vamos a dar un montón de opciones a la gente, no solamente para llamarla para que venga al recital, sino para que lo sientan como único. ¿Verdad? Único. Ser parte. Ser parte. Son partícipes. Porque no solamente va a salir una banda, como pasa en todos los recitales, una banda tocando, sino que va a salir la parte donde un fanático le hace la pregunta a su banda. Sí, está buenísimo. Entonces, es algo que yo para mí va a ser éxito total. O sea, no está visto en Mar del Plata, por eso vamos a empezar con eso. O sea, todas las bandas que vengan, Gandito, Rata, o sea, tenemos Miguel Mateos, o sea, estamos negociando con todos ellos para que puedan venir a tocar a un teatro céntrico de la ciudad de Mar del Plata y que, bueno, y que podamos dar un espectáculo único. Para mí es único. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces nos queda decirte que esperamos que abras tu café. Me están poniendo el cuchillo acá en la garganta. Sí, yo lo cerré porque me estaba cansado, ¿viste? Estaba yo solo ahí. Y medio que la noche me había agotado un poco. Pero ahora estoy para entrar de vuelta al juego. Bueno, no pensé en la... Pensé hasta las 3, 4 de la mañana nada más. Ahí está. No, no tengo que estar un rato, pero tiene que estar otro, porque a la noche no, no, me quiero quedar más. No, 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 es medio complicado. Lo que pasa es que Charlie es una leyenda marplatense. Para el que no lo conoce, es el amigo, íntimo amigo del Carpo, o sea, de Papo, donde tiene muchas vivencias, muchas anécdotas vividas. Y, bueno, te quiero invitar para el 27, que vamos a hacer la conferencia de prensa acá en el Bar Otelo. Quiero agradecerles a los chicos de Otelo que con nosotros se han portado maravillosamente, no han abierto las puertas para que nosotros podamos acá brindarnos con la banda para hacer cosas, usarlo de oficina, porque también lo usamos de oficina, y que se brindaron con nosotros para poder hacer todo esto. O sea, 27, 9 de la noche, vamos a tener lo que es la conferencia de prensa con la banda y los medios. Y, bueno, estás invitada, ¿sí? Especial, y vas a hacer una de las pocas que vas a bajar al recital. O sea, prácticamente nadie va a bajar. ¡Qué lindo! La previa, la gente puede venir a hacerla acá, porque el teatro está al lado. O sea, venga media hora antes, pedimos FN. El teatro está al lado, están re ricos los cafés que nos están atendiendo, y el café está re lindo, me encantó. Así que... Los alfajores son... Sí, sí, hay que venir acá antes. Repitamos, 28 de abril, 22 horas, entradas anticipadas a partir del lunes 16, la entrada vale 400 pesos, y es por orden de llegada. O sea, que de la fila 1 a la fila 16, va a valer lo mismo. ¿Bien? Una pregunta. ¿Las anticipadas salen lo mismo, y dónde las consiguen? Las anticipadas salen lo mismo, ¿sí? Porque es para ya nosotros darle la fila a la gente. Eso es lo bueno que tiene la anticipada. Por más que sea una entrada plana, ¿sí? Vos por sacar la anticipada, tardes observamos los mejores lugares. Y lo sacás acá en el Teatro de la Campana, donde de 18 a 22 horas va a estar abierta la boletería para que puedan venir a comprar las entradas. ¿Bien? Perfecto. ¿Ponemos tu teléfono? Dale. Es 223-5818-400. Es 223-5818-400. Ahí está pasando por acá. Bueno, chicos, la verdad que les agradezco que me hayan dado esta nota, que podamos contarle a todo el público de Training Time y a todos los que nos siguen a nivel nacional, internacional, todos los que están acá alrededor de la ciudad de Mar de Plata que pueden llegar a venir porque no estamos lejos. Así que mucha, mucha, mer. Gracias. Y nos estamos viendo el 28. Que sea rock. Gracias. Chau, chau. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Guerrini. Producción. Producción.